¿Cuáles son las cosas muy importantes para el club? Que estamos remontando sobre todo las últimas fechas, coincide también con mi renovación, así que contento por el presente y sobre todo por el presente a nivel colectivo que estamos viviendo. Bien, es importante, es algo que a principio de temporada fue un objetivo claro que fue el de jugar 25 partidos, los he cumplido, se ha ampliado el contrato y es algo que me fortalece mucho y creo que también de parte del club están contentos con mi labor. Bueno, eso, esperaba dar mucho trabajo. Sabía que tenía que ponerme como meta a entrenar cada día al máximo, desde el inicio hasta el final de la temporada y es lo que hice y es lo que estoy haciendo. Después el rendimiento que se fue dando los fines de semana es algo que es fruto de un trabajo que se hace en la semana. Entonces, estoy contento a nivel personal por haber podido realizar un trabajo firme desde el principio. Muy agradecido a la gente del club que me ha ayudado a ponerme bien físicamente, tanto Andrés como Miquel, que han estado cerca mío. Y simplemente seguir en la misma línea de trabajo y espero seguir aportando cosas buenas al equipo. Yo creo que fue una decisión acertada tanto de parte del club como de parte mía de volver a jugar y ellos también apostar por un jugador que estaba en inactividad. Hoy el tiempo nos está dando la razón un poquito a las dos partes. Entonces, esto para mí recién está empezando. De aquí a lo que queda de temporada nos vamos a jugar cosas muy, muy lindas. Estoy convencido de eso y, como te digo, es como el primer día. No hay muchas respuestas más que al trabajo, trabajo y más trabajo. Eso es lo que queda por delante. Paso a paso venimos dando desde el principio de la temporada. Creo que nos fuimos planteando objetivos cortos. Hoy estamos recogiendo frutos de todo ese trabajo. Pero, como te digo, nosotros todavía no hemos logrado absolutamente nada. Simplemente nos estamos consolidando como equipo. A nivel personal se están consolidando jugadores, se están haciendo cada vez más jugadores, cada vez más fuertes a nivel personal. Y recién estamos comenzando. Tenemos que seguir en la misma línea, no aflojar ni un poquito porque la liga es muy dura y nos quedan partidos muy importantes. Si queremos, de cara al final de la temporada, estar peleando por un objetivo en común que teníamos todo el principio de temporada, que es un ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!